Sound Music presenta Policías federales, las puertas fueron sitiadas Con pechera y camuflaje, con sujetres y con balas Varios brancotiradores ayudaron la cateada Unos minutos pasaron, los boludos nos rodeaban Humer verde con soldados y los techos resguardaban Manos enmascarados y los techos resguardaban Pero tienes mala suerte, todo ya estaba muy limpio Pares gordos prevenirse, pero me gustó el peligro Tuve que soltar billetes, pa' que no me hicieran ruido De Culiacán, Sinaloa, al norte de la nación Transporto la mercancía sin ninguna interrupción Llego y recibo mi cuenta y termina mi misión Amistades de confianza, un saludo para todos A mi padre y mis compadres, que nunca me dejan solo El negocio y el buen trato, necesario pa'l negocio No puedo decir su nombre, ni apelativo tampoco Es muy fino y es tratable, solo le diré su apodo En Culiacán se divierte y lo conocen por Cholo